... Futura Afición es un proyecto educativo puesto en marcha por la Liga a través de su fundación que promueve los valores positivos del deporte con el objetivo de erradicar la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Disfrutéis mucho estos talleres y actividades que vais a desarrollar y sobre todo que aprendáis e interioricéis todos esos valores positivos del deporte que son muchos, del trabajo en equipo, de la deportividad, el esfuerzo, la superación, muy importante el compañerismo y la tolerancia, pero haciéndolo además con juegos. Futura Afición Son el futuro de nuestra sociedad y es esencial que crezcan en unos valores de convivencia, de respeto, de tolerancia. Y yo creo que es maravilloso hacerlo a través del fútbol también porque también niños conviven dentro de sus equipos con niños de distintas clases sociales, de distinta curso cultura. Creo que es importante que para aprender los valores hay que trabajar en equipos. Pues no insultar, no pegar, no enfadarte, no racismo, no subir a la grada a pegar a alguien. El acoso escolar al final es cualquier tipo de violencia verbal, física o psicológica que se produce entre iguales. complemento 2º 4º 3º 4º 3º 4º 5º 6º 8º 6º 7º 7º 8º 7º 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 8º 7º 7º 8º 7º 8º 7º 9º fútbol también. Gracias por ver el video.